Pienso que el mundo nos ve como somos. Dos gobiernos que tienen la voluntad y la capacidad para acercarse, para discutir ampliamente sus ideas y para concretarlas en proyectos que benefician a nuestros países en medio de una situación de incertidumbre en la economía mundial sumamente grave, de amenazas económicas contra los países del sur, como lo decíamos hoy en la mañana. Bueno, nosotros tenemos una visión sobre la crisis del capitalismo, el gobierno de Colombia tiene una visión y respetamos nuestra visión y nos ponemos de acuerdo para trabajar. Creo que el mundo puede ver una América Latina, plural, avanzando y poniéndose de acuerdo en caminos propios, regionales, creando un fondo binacional, dando respuestas binacionales y regionales para la seguridad energética, viendo el futuro de nuestros países, en nuestros comercios, propiciando mecanismos novedosos para el pago en moneda nacional, ordenar, mejorar y ampliar el comercio, inversiones conjuntas, fronterizas, inversiones conjuntas a lo largo y ancho de la cadena productiva de nuestros países. Realmente tenemos el futuro abierto. En el mismo sentido, en que tengamos capacidad para conversar, dialogar, entendernos respetuosamente y creo que es la forma como lo estamos haciendo. Sobre la presencia de grupos irregulares armados o de personas vinculadas, es la conducta de siempre. Persona vinculada a un grupo que esté cometiendo delito en territorio nacional será capturado y si es solicitado será extraditado. Sería bueno que la prensa que pregunta eso, revise el récord que tenemos de extradición, por ejemplo, de narcotraficantes, para poner un solo ejemplo. Tenemos un récord mundial en ese sentido. Sobre la lucha de narcotráfico, es mucho lo que tenemos que compartir. La lucha contra el narcotráfico, es mucho lo que tenemos que compartir. Hoy estuvo presente aquí el coronel Reverol, director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. Hemos tenido grandes éxitos, lo compartíamos en privado en conversación con el canciller Bermúdez en la eliminación del cultivo en Venezuela. Venezuela es territorio libre de cultivo de drogas en este momento, gracias a un inmenso esfuerzo de nuestra fuerza armada, de nuestros cuerpos policiales. Somos territorio libre de procesamiento de drogas. Recientemente un operativo especial encabezado por el vicepresidente y ministro de la Defensa, Ramón Carrizales, se hizo un peinado de toda la... La frontera, nuevamente, se destruyeron algunos laboratorios clandestinos que se encontraron, se capturaron secuestradores, se liberaron gente que estaba secuestrada. Es un esfuerzo todos los días. Hay mucho delito en esa línea fronteriza y el esfuerzo tiene que ser conjunto. Y en ese sentido hay esfuerzos exitosos y hay esfuerzos que hay que coordinar hacia adelante. Y en ese sentido estamos totalmente abiertos. En resumen, sobre el tema de la fumigación, el gobierno de Colombia ha sido muy claro, pero además tenemos una comisión técnica de cuencas, que es el tema quizás de mayor preocupación, que se va a reunir muy pronto, que tiene una tradición de trabajo muy profesional, muy técnica, muy científica, y confiamos que estos temas se sigan ventilando en los mecanismos regulares con la mejor buena voluntad y así lo reconocemos. Y por último, pienso que el resultado de esta reunión es un resultado bastante completo. Quedan muchas cosas por hacer. Las órdenes que los presidentes nos han dado están en buen camino y creo que la próxima reunión presidencial entre el presidente Hugo Chávez y el presidente Álvaro va a arrojar buenas noticias, muy buenas noticias, que es lo que tenemos que generar y es lo que tenemos que construir entre Colombia y Venezuela. Noticias de paz, de integración, de avance y desarrollo. Así que muchas gracias a la delegación colombiana. Gracias amigos venezolanos de televisión, pues finaliza entonces esta reunión que mantuvieron ambos cancilleres, tanto el canciller Maduro como el canciller de la República de Colombia acá en el Hotel Melilla Caracas.